bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a compresar un vídeo cómo puedo activar desde la app dmss de la empresa dawa para que me lleguen unas notificaciones actualmente con los grabadores han evolucionado son grabadores que muchos tienen inteligencia artificial y una de las opciones es lo que es cruce de línea tengo detección de cara restricción de rostro cruce de línea etcétera en esta oportunidad nosotros tenemos un colegio determinado y tienen el inconveniente que se le han ingresado al colegio debajo de el cerco eléctrico se prepara la persona para que no le coja la corriente en pocas palabras entonces con un grabador moderno lo que vamos a hacer es tirar una línea imaginaria que consiste en que si la persona ingresa o la impresora sale me manda una notificación o un mensaje al celular también va más allá yo también puedo se puede poner en el sistema que se active una sirena se me encienda una luz un reflector para que la persona se asuste y piensa que alguien está presente se pueden encender unas luces por ejemplo de en este caso de la cancha o de la oficina con ese motivo usted hace o simula que alguien esté eso se llama simulación de presencia humana regresando al tema como yo lo voy a poder es configurar nosotros estamos en guayaquil ecuador les comparto mi número digo en mi whatsapp paso la línea imaginaria puedo dejarla configurada para que cuando la persona ingrese se active me mande un mensaje o se active una sirena o se encienda una luz o también yo puedo hacer cuando salga o ambas cosas esto se llama cruce de línea en lo que es inteligencia artificial como yo lo voy a configurar el técnico ya se encargó de dar los parámetros de configurarlo si es el que entra así el que sale que tiró la línea etcétera el número de líneas que puedo tirar o mostrar va a depender mucho de la parte técnica del grabador porque estamos hablando ya de inteligencia artificial en este caso este grabador que tiene inteligencia artificial que es un modelo 51 16 hs y 3 es muy bueno pero solamente me permite es poner una sola línea y controlar una sola línea en modelos superiores que son los modelos 7000 que ya permite poner dos o tres canales en este caso en un solo canal me permite ponerlo como yo lo activo me voy a la ruedita de para visualizar todas las cámaras ejecuto o muestro o cubre el 100% del área la cámara que quiero afectar la cámara que quiero ver le voy a presionar en la ruedita que es la parte de configuración y me voy desde notificaciones yo quiero que me notifique a mi celular cuando como una condición cuando se active o se cumple la condición de cruce de línea entrada o salida lo voy a activar lo voy a activar luego que yo lo active luego que yo lo active yo visualizo que tiene muchas opciones muchas alternativas muchas alternativas y yo voy a escoger donde dice cruce de línea solamente el activo porque ya el técnico o el profesional ya la dejó configurada aquí yo tengo el periodo que son las 24 horas 8 puedo decir el cruce de línea solamente sea en la hora de la noche o en la madrugada uno puede segmentar el horario que uno más le convenga aprovecho y veo también que yo puedo alarma del disco duro quiere decir que si el disco duro se daña no graba tiene algún problema me manda una notificación al celular de esta forma yo me puedo comunicar o puedo solucionar el problema el problema que que ya no está grabando entonces yo voy a poner puedo seleccionar cada una de las opciones de la opción botón puedo seleccionar todo me voy para atrás y aquí yo ya tengo configurado cruce de línea y también yo pude hacer del disco duro ya tengo ya configurado me voy para atrás me voy para atrás y ya terminé nada más es importante que tienes que tomar en cuenta que está esta es la parte de la configuración y debes de guardar todo al final tienes que guardar todo al final tienes que guardar todo me va a llegar una notificación a mi celular pero si yo por ave motivo no le escucho el celular no lo tengo a la mano y quiero ver si ha llegado alguna notificación yo me puedo irme donde dice mensajes en mensajes me va a llegar me todo el listado la hora y puedo ejecutar el vídeo a estos grabadores se le puede añadir un accesorio que se llama alarma o caja de alarma que consiste en permitir que el grabador se le añada una sirena haga una simil una simulación que hay personas adentro que se entiendan las luces que se siente una radio algo tirado como domótica bueno espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial saludos desde guayaquil ecuador